La victoria está en nuestras manos. Que bueno, con eso tratamos de abarcar la mayor cantidad de idiomas posibles, ¿no? Para poder dar la asistencia a todos los equipos. Primero, hacer todas las reparaciones de las partes plásticas de los patriciclos, de las motos y de los autos. El segundo es dar asistencia a los mecánicos de todos los equipos. Ellos vienen, nos preguntan con qué poder reparar sus autos o sus máquinas. Y nosotros, bueno, les explicamos cómo utilizar los productos y cuál es la mejor forma de usarlos. Y por último, dar los productos. Obviamente todos los productos que nosotros brindamos en el Dakar son gratis. Locta y Probeto sin ningún tipo de cargo. Uno de ellos conoce muy bien el pollo del Dakar, mientras que el otro empieza a construir su leyenda. Escuchemos la historia de los campeones del Dakar 2011. Mark Coma... ...y Nacer Aratilla. Esa etapa en el Atacama, en la que conseguimos realmente marcar las diferencias con Carlos. Es un lugar tan especial, la verdad es que me sentía como en casa. Atacama siempre es un sitio especial, ¿no? Y ganar alguna etapa en Atacama. La de hoy, la llegada a Córdoba otra vez, ha sido una etapa muy dura. Igual me quedo con esta última llegada a Córdoba. ¿Cuál ha sido el día más difícil? Más grande estrés. Vamos a ver. El día de la caída, ¿no? Sabía que era una caída fuerte. Lo normal es que me fuese a casa o que estuviese en el hospital, ¿no? Por eso fue un momento difícil, pero que pudimos tirar adelante. San Juan, Córdoba, porque era la etapa más larga, con 555 kilómetros. Para nosotros todo fue bien, pero antes de la llegada sentí algo dentro de mí y, de repente, meché a llorar. ¿Y la mejor sorpresa? La mejor sorpresa, me encanta la gente, ¿no? La gente de Argentina y de Chile, el apoyo, el cariño que nos dan y que nos demuestran en cada momento. Eso es magnífico. Sin duda, el apoyo de la gente en Argentina, que incluso gritaban mi nombre. ¿Y qué paisajes les han gustado más en este Dakar? Aquí en Argentina, en Córdoba, los últimos 100 kilómetros de la etapa. Es que todos son muy bonitos. Es difícil, ¿eh? Pero igual diría que el cañón, ¿no? El cañón que parecía el West Farm fue un sitio maravilloso. De niño soñaba con participar en esta carrera. Estar ahí aquí y ganarla es alucinante. Pues eso me lo pregunto muchas veces yo. ¿Por qué el Dakar, no? Porque soy un apasionado, me gustan mucho las carreras desde pequeño. He seguido siempre el Dakar y, bueno, pues un sueño formar parte de la familia aquí. Coma y Alatilla, los campeones del Dakar 2011. Coma y Alatilla, los campeones del Dakar 2011. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.